¡Ay, güey! Estamos de regreso aquí en Noches con Platanito. Llegó la hora de recibir a las primeras invitadas que engalanan este programa esta noche. Son actrices muy versátiles, guapísimas, muy profesionales, muy, 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 pero muy bellas. Están aquí Sara Maldonado y Kelchi Arismandi. ¡Sí! ¡Bienvenida! 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 ¡Vean nada más qué bellezas tenemos aquí en el foro! ¡Ay, güey! Oye, Villalpando. ¿Qué pasó? Es que así me hacen los huevos cuando corran. Esto no es cierto, amigo. ¡Ay, bienvenida a Sara Maldonado! ¡Qué guapa! ¡Qué buenas bienvenidas! ¡Qué buenas bienvenidas! ¡Muchas gracias! ¡Qué guapas y qué talentosas! De verdad, felicidades. Gracias. Es un placer, de verdad, para ustedes estar aquí. Una de ustedes sí es un personaje de hombre, ¿sí o no? Yo hice uno con el pelo cortito. ¡Uh! ¡Pero fue hace años, eh! ¡No manches! ¡No manches! Y una de ustedes sí es un personaje súper lésbico. ¡No era tan lésbico! ¡Era como Bee! ¡Ay! ¡Bee! 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 ¡No manches! ¡Está un cañón! Oye, cuéntanos de esas escenas. ¿Sí, sí? ¿Está chingón o no? No sé. ¿Te gustó? No sé. No me gustó. La verdad es que... ¡Ay! ¡No manches! ¿Cómo dices que no te gustó? A mí me encantó. Bueno, Cristina Urgel, que es la española Patricio Farrilén, la reina del sur. La verdad es una mujer muy guapa, ¿no? Entonces realmente no fue tan complicado, ¿no? O sea, no es una cosa que dijera. ¡Uh! Oye, pero... Me han tocado peores compañeros que besar hombres. ¡Ah! Y aliento. Oye, y el aliento. Y el aliento. Sí, sí hay personas que les ruge la bocina. ¡Ah! Sí. No, yo tengo un problema con un compañero aquí del programa Villalpan. No, no. No, sí está cañón. ¿Sí? No es cierto. En mí con pasta de dientes, ¿verdad? No, no, no. Con nada sale. Oye, pero cuando se preparan para esos papeles así de hombre o de lesbianas o algo, ¿no se les queda un rollo así después de culpa o de gusto? ¿A ti? No. 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 Ahí se queda en el papel. ¡Ay, sí! ¡No manches! O sea, por favor. Eso es lo divertido de nuestra profesión, que podemos hacer cualquier personaje y haces cosas que tal vez en la vida normal no te atreves a hacerlo. Entonces, por un ratito fui unos meses anciana. Sara, no manches. Yo les voy a decir algo. Así es. No les creo porque, fíjate, yo antes era actor, actor profesional, y un día me tocó... ¿Porno? Sí. No, sí. Sí o no. Claro. De hecho, hicimos una película juntos hace como 20, 30 años. Más o menos. Y en esa película me tocó... No, escuchen esto, en esa película me tocó interpretar a un payaso. Y desde ahí no se me quitó. Mira. Entonces, no me digan que se queda ahí en el papel. Oye, no. Pero a mí me dijeron que habías hecho una película porno. ¡Uh! Ya. ¿Eso es serio? Sí. Pero eso no es... Es hobby, nada más. Sí, no. Es que no. Es que mucha gente dice, no manches. Pero sí, la tengo grande. ¿Qué? ¡Ay, güey! ¿Qué tiene? Solo en el papel. No te voy a azar. ¿Es en serio? ¿Sí? Sí. Ok, bueno. Está bien. Veremos la película. Te voy a platicar. Se llama... Se llama el plátano Dominico Ataca. Oye, pero como... Pensé que era plátano macho, ¿no? Oye, como actrices profesionales, si les tocara entre ustedes dos un recena así cachondo en Alarian. Pues sí, ¿no? ¡Sí! Si el tope lo requiere. ¡Beso! 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 Pero... Pero no es raro besarse entre amigas. Entre amigas sí, pero en una historia, con unos personajes, en una... Les propongo algo. Si ustedes se dan un beso, Villalpano y yo otro. Es profesional. ¡Beso! 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 Yo te digo que en la telenovela que estuvimos juntas, yo era una monja. ¡Oh! ¿Cómo voy a hacer eso? Es mi fantasía una monja cachonda besando a una actriz. ¡Sí! ¡Vamos a hacer música de monjas cachondas! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Beso! A ver, Villalpano, vamos a enseñarle. ¿Vas? Música de amor. Lo que digan los profesionales ¿Se vio cachondo o no, muchachas? Se vio medio tierno Les faltó pasión A ver, a ver, venga Música de pasión para lesbianas Pero No, no estamos en personaje ¡Cerno! 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 Tú y yo, ven No manches, nunca lo he hecho Venga, Ketchy, venga No puedo Corriendo y grabando Imagínate que soy una lesbiana Música de lesbiana payasa Cinco Corriendo y grabando Cinco, cuatro, tres, dos Acción No, 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 no manches No soy profesional Ya, ya no hay que hablar de eso de lesbiana Hablemos de ustedes mejor Ay, les tengo un reto pero bien chingón Se ve que son bien buenos Fíjate, yo no las conocía personalmente Y me caen mejor en persona Qué bueno Digo, en televisión En televisión las admiro Pero en persona son a toda madre estas mujeres Sí Y les tengo Les tengo un reto bien chingón A ver Se llama Twister con platanito ¡Ay! ¿Cómo ven? ¿Se avientan? Sí Ok, pues vámonos a una pausa Y regresamos con el Twister con platanito ¡Ay! ¡Ay!